¿Qué tal duelistas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duelings. Un saludo para toda la raza que me sigue viendo, a pesar de que ya no suba videos tan seguidos. Y en especial para Ezequiel Luna, que por ahí en Whatsapp me preguntó si Uria tenía que hacer invocación especial para sacar su tablero. Le dije que sí, y pues me puse a hacer este deck para sacar ese tablero. Bueno, vamos a estar utilizando a Tirano Hustleberry por la habilidad ADN de Dinosaurio. Vamos a llevar, por supuesto, un Uria. Vamos a llevar tres héroes visión, que su efecto sea que cuando esté en el cementerio y recibamos daño de batalla o de efecto, se pueda colocar en la zona de magias y trampas como una trampa continua. En este caso yo llevo uno envenenador, un rayo mínimo y un multiplicar. Llevamos también por ahí dos héroes de visión Bion, ya que nos ayuda a acelerar el deck enviando a los otros héroes. Si no, pues metan otra cosa para robar o qué sé yo. Estoy llevando dos sirenas curadoras. Pueden llevar una nada más o cualquier mozo que le aumente puntos de vida. Un golem sentinela, si no, cualquier otro monstruo que por flip o por efecto levante a Uria a la mano. Y un hombre zeta número dos. Esos son los monstruos. Vamos a llevar tres plantador mágico. Una espada de asentamiento profundo. Triple trampa continua que se convierta en un monstruo, cualquiera. Yo metí estas de encarnación de Apophis, ya que son de recompensas de Odión y son más fáciles de conseguir. Doble lágrima gracil. O gracil, no sé cómo se dice. Y un tornado localizado. Así que bueno, ya sin tantos rollos los dejo con el video para que lo chequen cómo funciona. Espero que les guste y nos vemos en mil años. Chau chau babies. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau. Chau 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 chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias.